Hola amigos en esta oportunidad vamos a aprender a instalar los drivers que nos faltan después de haber instalado windows me voy aquí a donde en el icono de windows iniciar clic derecho y nos vamos aquí donde dice administrador de dispositivos como ustedes pueden ver aquí después de haber instalado windows pues le faltan algunos driver verdad por ejemplo estos no windows generalmente detecta los drivers automáticamente pero hay algunos que no los puede detectar como en este caso y es muy posible que se nos hayan perdido lo el cd de drivers con el que viene que normalmente nos pueden entregar en las tiendas donde compramos los equipos así que una solución que les voy a dar es la siguiente por ejemplo para estos drivers que nos están faltando vámonos aquí a una página que se llama drivers club.com bien vámonos aquí a esta página vámonos aquí a la versión en español porque esta página por defecto viene en francés muy bien luego aquí nos dice dice detectar la configuración del ordenador vamos a darle clic aquí donde dice acceder muy bien entonces aquí tenemos dos maneras de detectar la configuración del ordenador instalando instalando un aplicativo eso se hace con conexión a internet y si no tenemos conexión a internet podemos descargar un archivo zip que luego lo podemos copiar en un usb luego descomprimir en la pc o laptop que deseamos ubicar los drivers en este caso como yo si tengo internet lo voy a descargar con internet entonces voy a darle clic aquí donde dice instalar listo entonces aquí voy a voy a descargar el la aplicación aquí driver code drivers cloud guión bajo win punto exe le doy aquí un clic bien voy a instalar esa aplicación instalar dice aquí la estamos instalando muy bien vamos a ponerle ok porque este ya está en español bien ahora sí le ponemos le damos clic aquí donde dice detectar bien está escaneando todos los drivers que utiliza en este caso mi laptop y muy bien aquí vemos nos ha salido un resumen vamos a darle a aceptar y cerrar aquí como vemos nos ha salido un resumen bien de los drivers que están instalados además del sistema operativo el procesador es un resumen de todos los datos técnicos del hardware de nuestra máquina bien vámonos aquí vámonos aquí donde dice mis controladores bien como pueden ver como pueden ver aquí nos ha salido una lista de controladores ahora dice ahora puede descargar e instalar su controlador directamente desde una aplicación dedicada vamos a darle aquí a instalar le damos aquí a ejecutar le damos aquí a ejecutar aceptamos aceptamos esperamos ahí a que se se carguen los controladores porque aquí en este paso ya está cargando los controladores bueno cabe mencionar que esta página es una página muy confiable pues no nos descarga ningún software en modo oculto muy bien muy bien como pueden ver nos ha salido un comunicado donde dice que es necesario reiniciar el equipo tenemos que reiniciar el pc bien entonces vamos a reiniciar y a ver qué pasa muy bien acabamos de reiniciar el equipo vamos de nuevo aquí donde dice iniciar clic derecho administrador de dispositivos bien como vemos nos ha instalado los drivers que que encontró no es al 100% efectivo pero si nos ayuda a instalar la gran mayoría de drivers bien por ejemplo este de aquí dispositivos hay definición todavía lo tenemos con un triángulo amarillo vamos a darle clic derecho propiedades y aquí donde dice controlador detalles del controlador aquí en detalles ver detalles del controlador vamos a ver el controlador está instalado el controlador está instalado pero este dispositivo dice no puede iniciar dice no puede iniciar eso ya veríamos cómo solucionar luego en otro vídeo cómo solucionar problemas de este tipo pero este esta página web nos ha servido para instalar los controladores drivers que nos faltaba como un principio y y y y y